Hola, bienvenidos al café de la mañana, como siempre, otra sección de moda y belleza. Y no podría faltar los invitados especiales. Hoy les tengo unos recomendados. Primero que todo, quiero decirle que nos acompaña la bellísima y hermosísima mujer santandereana. Ella es Sandra Borges, reina nacional e internacional de la ganadería, que estará luciendo prendas de vestir de reconocidos diseñadores de nuestra región. Pero antes quiero también decirles que aquí, a mi lado, muy cerca, tengo a dos productores muy importantes de nuestra ciudad. Ellos son Javier Valdivieso y tenemos a Miguel Monsalve. Más adelante estaremos con ellos, presentándoles y contándoles un poco más del perfil de cada uno de ellos y por qué son tan importantes en nuestra región. Pero antes quiero mostrarles algo muy importante y muy interesante de unas imágenes que se hicieron en Colombia Moda, en una gran producción a cargo de la Cámara Comercio y de la producción de estos grandes diseñadores y productores de moda. Nos vámonos con estas imágenes. Más adelante en Colombia Moda, 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 en Colombia Mod Gracias a la Cámara de Comercio de Bucaramanga hubo un despliegue muy importante de grandes profesionales, pero esto no se podría hacer si no se lleva una producción muy completa. Quiero presentarles a una de las personas que estuvo detrás de toda esta producción, él es Javier Valvieso. Javier, bienvenido al café de la mañana. Muy buenos días, me alegra saludar a todos los que están hoy ahí en línea al aire y muy feliz de ver el resultado que se logró en Colombia Moda, se siente como una nostalgia ver las imágenes ya editadas y el esfuerzo que se hizo de la mano acá de Ricardo, que también fue uno de los gestores de este gran proyecto en el cual pues yo creo que con Ricardo llevamos más de 10 años trabajando, haciendo historia porque eso es lo que hacemos siempre, dejar en alto el nombre de todas nuestras producciones y con mucho estilo y mucha creatividad. Claro, construyendo ciudad. Bueno, de entre estas producciones que fueron muy completas, muy exquisitas, nos encontramos, nos chocamos con grandes y reconocidos diseñadores, modelos, así facilitos, nos encontramos con Paulina Vega, estuvo con nosotros, bueno, una gran producción realmente, esperamos que se haya hecho un trabajo muy especial para que cada año se pueda ir abonando. Bueno, pero no solamente tú estás con estas grandes producciones, pero acabas de llegar también de algo que fue noticia a nivel nacional y podríamos decir internacional, una de las bodas más importantes en Colombia que se realizó hace unos días en Cartagena y bueno, fuiste el productor escogido para esta oportunidad, cuéntanos algo sobre ese tema. Bueno, gracias a Dios las cosas que me han llegado y no sé cuándo ni dónde, pero de repente estaba en Cartagena en una de las bodas más importantes del año y yo creo que una de las bodas más hermosas en las que yo he participado, que fue en la boda de María Claudia Peñuela. Todo estuvo en tan, 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 tan perfecto, sí, la decoración, el vestido, acá estamos viendo las imágenes, vino una maquilladora desde Miami que es muy reconocida, Gloria Pelo, sí, en el Hotel Santa Clara, ¿cierto? Hicimos en el Hotel Santa Clara, hicimos las fotos en el Hotel Santa Clara, fue, las imágenes hablan más. Bueno, esta bellísima mujer, si muchos recuerdan, ella fue señorita Santander, muy querida por los santandereanos, aparte de eso, pues esperábamos siempre la boda, siempre esperamos la boda de nuestras reinas, ¿cierto, Javier? Bueno, ya he tenido, ahí en las imágenes estamos viendo que he tenido la oportunidad también de hacer la boda de Andrea Tavera, que también fue señorita Santander, espero muy pronto hacer la de otra amiga también, con la que, pues, me he encontrado en el mundo de la moda y pues, con el tiempo ellas se casan y pues, ya como hay un feeling, una química, nos va mucho mejor, ¿no? O sea, la química es muy importante en el trabajo de la fotografía. Claro, bueno, Javier, ha encontrado un canal donde se ha especializado más hacia el sector femenino, te has vuelto casi un asesor y casi un programador de los eventos más importantes, no solamente de 15 años, sino bodas y matrimonios y ceremonias especiales. Bueno, sí, el objetivo mío, mi pasión, todo gira a la mujer, la mujer es mi centro de inspiración, ¿sí? Y también las quinceañeras, que también es un fuerte grande, ¿sí? Pero todo tipo de mujer, ¿sí? Hace poco hice un... Sí, por aquí vemos, voy a acercarme por acá, tenemos, estos son 10 años de tu empresa ya produciendo los mejores y los grandes eventos que tiene la ciudad. Entonces, todo lo relacionado, me ayudas por acá, David, relacionado con bodas, voy a pasar acá. Este libro es muy especial porque muestra los 10 años de Valdivisión Bodas, ¿sí? Entonces, acá tenemos las bodas más bonitas. Cuando la novia decide buscar a Valdivisión es porque está buscando una fotografía mucho más trabajada, el detalle, si vemos acá, ¿sí? Es la iluminación para que se vea la textura del vestido. Este vestido es de Claudia Giraldo, con la que he trabajado gran parte de mi vida. Entonces, ha sido muy especial todo esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Andrea Tavera, ¿no? Señorita Santander. Andrea Tavera, esta boda fue en el Hotel Punta Diamante, que también es una excelente locación para estos eventos, porque la fotografía, lo más importante son estos elementos, la iluminación, el espacio, el maquillaje, el peinado, que ya ahorita vamos a hablar de ese tema. Bueno, aquí hay 10 años totalmente de producción, no solamente artística, sino también de maquillaje y de peinados, que más adelante vamos a estar charlando, pero yo veo que también tenemos por acá otros que esto fue en donde, Javier? Este fue un photoshoot que se hizo en Las Vegas con María José Castillo, Rincón. Sí, podemos observarlo. Fueron 10 días de trabajo, ¿sí? Lo voy a bajar, ¿sí? Oh, perdón. A ver, esta imagen, ¿sí? Estos fueron 10 días de trabajo espectacular, donde toda la producción de moda, vestuario, maquillaje, fuimos un equipo de trabajo más o menos de 10 personas, con la familia éramos como 14, tuvimos una camioneta súper gigante, realmente fue muy emotivo este photoshoot. Ok, bueno, sabemos que un photoshoot no puede ir solo si no va de la mano de un gran profesional, y para esta oportunidad quiero invitar y agregar a esta charla a nuestro amigo, él es Miguel Monsalvo. Bienvenido, Miguel, ¿cómo vas? Especialista, reconocido en nuestra ciudad, te has cotizado mucho, oímos muy bien de tu trabajo. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y buenos días. Pues sí, llevo 17 años laborando, maquillando, peinando, haciendo que mi arte se vea, y se vea, pero se vea la pasión con la que lo hago, el amor, para que esto dé un resultado profesional, un resultado del gusto, no solo de, por decir, mi clienta, sino de todos los que la admiran, los que para cada fecha la acompañan, eso es como lograr ese trabajo. Bueno, esto tendría que estar siempre de la mano de un productor artístico, donde hay asesoría de imágenes, y un productor artístico de asesoría de la imagen del cabello, del peinado, entonces es la unión. Todo gira en torno a ese equipo, o sea, la fotografía, la diseñadora, el diseñador, hasta el decorador juega parte de todo eso, porque pues es el sueño de una persona, o sea, cuando lo buscan a uno, es una fecha especial, o sea, es un matrimonio, unos 15 años, o sea, su prom, su grado. La confianza que depositan en la persona. Pues ese es el, siempre les he dicho que ese es el éxito de lo que ella va a reflejar. Si ella confía en Javier, si ella confía en mí, si ella confía en su decorador, ahí todo va a tener éxito, porque ella refleja eso. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, que muy tempranamente se acercó a tus instalaciones, y hiciste un proceso de peinado y maquillaje. Bueno, ella es nuestra bellísima reina nacional e internacional de la ganadería, Sandra Boorquez, que en esta oportunidad, obviamente, un conjunto total, un outfit que es de Claudia Giraldo, es espectacular, vestido rebordado en canotillos y piedrería, que pues resaltan la figura de esa bellísima mujer. ¿Qué hiciste hoy en el maquillaje y en el peinado en esta oportunidad para Sandra? El maquillaje de Sandra está muy marcado en una tendencia ahorita que es como, se llama peach eyes, que es como muchos colores tierra, bronceados, iluminadores, una técnica que se llama baking. Entonces, ahí vemos en su naturalidad de la piel, pero resaltando bien los ojos. Y en ese resaltar de ojos tenemos unos labios más naturales. Excelente. Bueno, ¿qué no le queda bien a Sandra? En esta oportunidad también nos resalta este outfit con los accesorios, estos aretes que son de Erika Ardila, que en esta oportunidad pues está haciendo un complemento de este espectacular vestido. Y no solamente, sino la mano y el trabajo de varios profesionales. Están diseñadores, estilistas, fotógrafos, productores de moda, en fin, un conjunto total. Bueno, Javier, ¿cómo ves este proceso para una fotografía en el caso de Sandra? Está todo, se conjuga en una sola, en un solo producto. Yo creo que lo que hoy estamos viendo es el proceso que vive una novia y una quinceañera. Una de las partes más importantes, ¿sí? Una de las partes más importantes es lo que inicia el asiento, ¿sí? Porque es el primero que tiene contacto con la persona y es el que se encarga de hacerle el día muy agradable o tal vez no, ¿sí? Entonces, pues ya Miguel, ya esa buena energía que es lo que uno busca en las personas, buena energía para trabajar, la tiene toda. Entonces, cuando nos invitaron al programa y nos dijeron que necesitamos una persona profesional para eso, sin duda, él me pareció que era la persona clave, indicada, tiene una chispa, una alegría que todas las baldichicas, todas las personas con las que yo trabajo viven felices allá tomándose fotos con él. Y siempre, pues, he querido que trabajemos juntos, ¿sí? A veces trabajo con él, a veces trabajo con otros que también son muy buenos, ¿sí? Pero con él hay una química chévere y ojalá nos sigamos encontrando. Bueno, igualmente, eso es muy lógico porque siempre que se encuentra una historia, porque hay que contar una historia. Y para contar una historia hay que hacer una preproducción. Y en esta oportunidad, muy temprano, desde antes de las 6 de la mañana, ya estábamos en las instalaciones de Miguel, Monsalve, Javier, con su equipo de trabajo, Sandrita, mirando, revisando los vestidos, el maquillaje que se va a aplicar, en fin, para traer algo muy exquisito, como lo que ustedes están apreciando en esta oportunidad. Bueno, se trabajan con muchos diseñadores, son muy complicados los diseñadores a la hora de la fotografía o cómo manejanse esto. Bucaramanga es una ciudad creativa, rompe esquemas, es una ciudad que no le tiene miedo a nada. Entonces, acá hoy vamos a tener la posibilidad de ver el trabajo de tres grandes diseñadores. Empezamos con Claudia Giraldo, que marca tendencia y es tradición y es creatividad. ¿Pasamos ahora con quién? Con Vázquez y García. Bueno, también ellos con propuesta, ¿no? Siempre una propuesta, siempre a la vanguardia, siempre como muy a la moda, o sea, siempre proponiendo algo diferente. Ellos también son unos chicos que yo con ellos trabajé hace, cuando estaban empezando seguramente, e hicimos fotos con Lilian Rojas hace mucho tiempo. Y ellos, desde que iniciaron, ya tenían claro para dónde iban, o sea, qué querían, ¿sí? Porque hay personas que evolucionan, ¿sí? Sí, correcto. Pero ellos llegaron para marcar algo muy bonito en Bucaramanga, que era la moda. Sí, y algo como para colocarle un toquecito, un pequeño reverencia, pero a la vez con glamour y con distinción. Bueno, en esta oportunidad tenemos nuevamente a Javier, a Sandra en el escenario y vamos a invitar a Miguel Monsalve para que le hagan a ver qué ajuste podría llevar ese vestido y qué recomendación. Claro que sí. Dale. Como vemos, el vestido tiene una silueta y es muy vaporoso. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con ella? Un look más casual, que no se vea cartonada, que lo lleve y que se vea, que la resalte sin necesidad de peinarla, muy exagerado. Entonces, vamos a hacer algo que está muy en tendencia, que son las trenzas y algo muy, muy sutil. Necesitamos destapar bien la espalda, ya que el vestido tiene atrás un escote y vamos a dejar ver bien la textura de la tela. Podríamos, ¿sí estamos captando bien la imagen? Sí, 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 por allá, ok. Podemos girar un poco. Giramos un poquito su sandrita, eso, para ver el proceso. Esto es lo que llamamos como una fishtail gray. Y dejamos algo muy suelto, algo sutil y ella no se va a sentir como la tía de la fiesta, porque pues ese peinado acartonado, ese peinado como... Uy, no, me siento como la mamá, me siento como mi tía, eso no lo vamos a lograr. Y ella sí va a llevar un look muy de acuerdo a todo su vestido y un outfit. Aclaro que no tenemos nada en contra de las tías, ¿no, Miguel? Sí, porque las tías están de moda ahora. Están de moda las tías. No, las solteras. Estoy diciendo que no se sienta, porque mire que lo más importante de la novia es lo que ella siente. Independiente de todo el trabajo, ella refleja eso, lo que ya hablábamos, y ese es el paso más importante. Entonces, aquí vemos algo en el que ella se va a sentir muy cómoda, está en la tendencia, y no va a estar preocupada de... Porque mire que una cosa que pasa, y muy seguido, es que quieren llevar el cabello suelto. El cabello suelto es un problema, porque desde que empieza la ceremonia, empiezan con un abrazo. Y la chica, entonces ya con el cabello, empiezan a despeinarla, la abraza al novio, la abraza al papá, y sale de la ceremonia y todo el mundo la abraza. Cuando ella llega a la fiesta, ya eso está el pelo o el tonado. Sí, hay unas texturas de cabello que puede perdurar, pero la mayoría no. Y pues estamos en Bucaramanga, que es un clima diferente, y daña mucho el cabello, porque tiende a tener mucho frizz. ¿Y qué propones para las fiestas tropicales, entonces, no? ¿Qué es aire, qué es y qué verdades ordenantes? Por eso, una propuesta de estas, que es un cabello suelto. Sí. O sea, que ella no se ve acartonada, pero lleva como ese relax. Y vamos a mostrar la espalda. La espalda totalmente. Que es toda la textura del vestido. Vestido bellísimo, de la marca Vázquez y García. Mire, que no podemos perder, porque, por ejemplo, la veíamos con el cabello suelto aquí a un lado y ya estábamos tapando los bellos aretes que lleva. Entonces, no podemos dejar perder que cada detalle, porque cada novia, todo lo mira muy bien. Entonces, es como si compró unos aretes súper lindos, el anillo, esto, lo otro, y taparlo con el pelo, taparlo con el vestido. Todo tiene que ir como en juego. Es un estudio. Él tiene razón. No sé si podemos mostrar las fotos de la boda de María Claudia Peñuela. También revisamos un poquito el peinado que se trabajó. Espectacular este diseño de, nuevamente, Vázquez y García, donde resalta la zuleta y la belleza, obviamente. Mira, lo que él dice también es clave. Ok. Ahí vemos... Tenemos estas imágenes. Vemos que tenía el cuello destapado, sí, eso lo hace ver muy bello, ¿no? Bueno, vamos a mirar ya al finalizarla, Sandra, cuando ya sea un recogido final, ¿no? Sí. Que vamos a hacerlo así, súper breve. Y nos dice... Estamos terminando de venir aquí a María Claudia. Esta sesión de fotos la realizaste, ¿no, Javier? Sí, claro. Estas son imágenes hechas por mí en el Hotel Santa Clara. Ahí está ya con su bata y pues haciendo lo que también a llamar les gusta, ¿no? Fotografías y ahí... Son felices con ese tema, la fotografía. Sí. O sea, uno les dice fotos y ellas se sienten muy, muy felices. Yo creo que la fotografía es muy especial, ¿no? Hoy en día todo el mundo ama tomar fotografías con sus celulares, con... Con sus... Compran cámaras profesionales y todo, pero porque la fotografía hoy en día hace que nosotros guardemos lo más importante en nuestra vida que son las historias. Correcto. Bueno, Javier, el tiempo pasa y corre. Tenemos muchas más secciones donde se va a hablar de diferentes temas. Pues en esta oportunidad agradecerte esta visita, este acompañamiento que nos hace Miguel Monsalve y cómo los ubicamos en redes sociales para que los televidentes estén muy, muy al día con ustedes, Javier. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Javier Valdivieso. Me pueden encontrar en Instagram como Javier Valdivieso Estudio y como también para que puedan ver estos trabajos como este de María José Higuera en Valdivisión, ¿sí? Sí. ¿Qué es el nombre comercial de nosotros como productora? Y Miguel, ¿dónde te ubicamos? Bueno, mi Instagram aparece como arrobaultraherpeluquería y mi estudio que queda en el barrio La Aurora y allá las espero para una asesoría, para vivir un momento muy agradable antes de ese show final. Ok, Miguel, muchísimas gracias a todos los televidentes por acompañarnos en esta rica sesión de Moda y Belleza. Esperamos que nos acompañen próximamente, todos los miércoles, aquí en este espacio, en el Café de la Mañana. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao.